Hey que pasa waramaníacos espero que estén muy bien solamente para decirles que por fin salió Shinonuma y que en este video veremos como construir la Wonder Waffle DG2 Así es la arma especial de Shinonuma porque como sabrán en este mapa es Shinonuma y pues sin nada más que decir empecemos Lo primero que tendremos que hacer será conseguir dos piezas, la primera es el cañón de la Wonder Waffle que se encuentra en la cabaña cerca del Flogger y esta se encontrará en la puerta mano derecha literalmente Después debes conseguir los fusibles en el cuarto de la sala de comunicaciones la cual se encontrará en esta radio averiada Después tendremos que poner el cañón dentro de la máquina averiada que se encuentra en el exterior de la sala de comunicaciones Para arreglarlo tendremos que pasar de ronda y que le caiga un rayo a esta máquina y posteriormente defender la máquina durante un minuto o una ronda para así poder tomarla Ahora hay que recargar los fusibles que recolectamos anteriormente y para esto vamos a interactuar con la trampa que se encuentra al lado de la mesa donde se construyó la Wonder Waffle Para que se abra una compuerta, insertar el fusible y hacer que la trampa mate a varios zombies, no se olviden de tomar el fusible Y el último fusible se carga en la torre Tesla que se encuentra en la cabaña principal y para esto necesitaremos que esa bala nos ataque cuando nosotros nos encontremos literalmente pegado a esta Hay que hacerla unas cuantas veces hasta que la torre Tesla se cargue completamente, no se olviden de tomar el fusible Y por último solo hay que construir la Wonder Waffle de G2 y tadán, por fin tienen esta arma tan maravillosa Sinceramente si tienen suerte es mejor que la consigan a través de la caja ya que creo que después de la ronda 10 estará disponible la caja para poder ser usada Y si quieres construirla tendrías que esperarte hasta la ronda 15 hasta que te aparezca un Zabala Así que espero les haya gustado este video tanto como me gustó bien el hacerlo Si quieren más tutoriales solo díganmelo ya que este es el primero y sin nada más que decir me despido Bye Bye